Bienvenidos a MX Tech Instalaciones ¡No! Bueno, pues algo que nos surgió aquí en el estudio era una cámara de seguridad porque tenemos por todos lados, excepto en esta habitación Así que nos llegó esta cámara C200 de la marca TAPO que realmente le pertenece a TP-Link y cuesta menos de $700 pesos ¿Está buena? Bueno, ahorita les digo En cuanto a los detalles que necesitan conocer acerca de esta cámara es que graba en resolución 1080, eso quiere decir Full HD Tienen la capacidad también de utilizar una memoria microSD para que ahí puedan grabar toda la información y no necesariamente tengas que utilizar la aplicación Esta memoria SD puede ser máximo de 128 GB Si no quieren utilizar una memoria también tienen la capacidad de grabar en la aplicación utilizando la memoria de tu teléfono Así que, bueno, no recomiendo que hagan eso pero si quieren la opción, ahí está También cuenta con movimiento 360 el cual puedes controlar directamente desde la aplicación al igual que visión nocturna Por último, también es compatible con los asistentes inteligentes Amazon Alexa y Google Assistant ¿Para qué quedaría si esto? Ahorita les pongo un ejemplo Pero primero, pues vamos a instalarla La primera parte de la instalación, por supuesto consta en esconder los cables porque ya saben lo que opinan acerca de los cables Entonces compramos esta pequeña canaleta Bueno, no tan pequeña bastante larga para pasar el cable por ahí y ya simplemente instalar la cámara acá arriba Por cierto, algo que me gustó bastante es que el cable es largo Incluso pueden ver hasta dónde va a llegar y creo que no vamos a necesitar una extensión Bienvenidos a MXTX Instalaciones ¡No! ¡No sé de qué está hecho este techo! ¡Uy! ¿Qué tal? Evidentemente no es mi fuerte, ¿verdad? Muy bien, pues evidentemente no soy una persona calificada para instalar cámaras con tornillos, taladros sé hacer muchas cosas manuales como incluso armar una computadora completa para armar un escritorio pero taladrar no es lo mío por eso tuve que utilizar cinta doble cara y esto no es algo necesariamente malo porque se dan cuenta que la cámara es bastante ligera y si no quieres perforar tus paredes bueno, también la puedes instalar así Otra opción para utilizarla es simplemente ponerla en un escritorio Recuerden que la pueden controlar a través del movimiento 360 que tiene en la aplicación y también cuenta con detección de movimiento para que la cámara automáticamente se mueva donde detecte movimiento en la habitación Muy bien, pero lo más importante ¿Cómo se ve esta cámara? Recuerden que cuesta menos de 700 pesos lo cual equivale a menos de 40 dólares y por ese precio creo que tiene una calidad bastante decente La interfaz es muy buena casi no hay lag cuando la estás moviendo porque he probado otras cámaras de ese estilo que llegan a tener un poco de retraso pero la aplicación directamente desde TP-Link no tiene retraso Lo que sí tiene un poquito de retraso es la imagen que puedes obtener a través de Amazon Alexa No cuento con un dispositivo de pantalla por parte de Google Assistant pero con Amazon Alexa puedes verlo en un dispositivo Echo Show y sí te da la imagen en tiempo real pero con un retraso aproximado como de 20 segundos que no es mucho considerando que manda la información primero a la aplicación de Alexa y luego a la pantalla Y por último también tiene otra función muy práctica que es audio de dos vías así que si la quieres poner en algún lado donde te quieras comunicar con algunas personas que estén cerca de la cámara también lo vas a poder hacer ya que la puedes utilizar como interfón La calidad de la bocina es pasable no es algo que yo utilizaría forzosamente como para que mi operación dependa del audio de esa bocina pero sí te saca el apuro Muy bien pues esa fue mi experiencia con esta TAPO C200 La verdad es que por el precio está muy recomendable es buena, bonita y barata y no tengo ningún problema en recomendarla así que sí ya lo adivinaron el día de hoy se lleva el C de Recomendación por parte de México Si les interesa comprar una les voy a poner un link abajo en la descripción donde la van a poder encontrar y también recuerden que ahí abajo están mis redes sociales donde les pongo historias vistas previas de todo lo que va a salir aquí antes de que se estrene así que si no sé quién perde nada bueno sígueme por ahí y también si son nuevos suscríbanse aquí está el botoncito yo soy Jorge esto es Mr. MX Tech su canal de tecnología nos vemos en el próximo video Chau!